¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a tu mod, vamos a mirar el primer mod, es Jump Pack. Vale chicos, pues tenemos este saltador, ¿vale? Se llama saltador, pero en verdad es una placa de presión. Y vamos a mirar los crafteos. Este por ejemplo, que es el que tenemos ahora, se hace con tinte verde lima y con azúcar, pero la placa de presión no es la básica, la básica es la Jump Pack, que es esta de aquí, pero nos está pidiendo esta. ¿Cómo se hace esta? Pues si apretamos es con el Jump Pack básico, con oro y con arcilla. ¿Vale? Si hacemos el básico oro y arcilla, tendríamos el amarillo. ¿Cómo se hace el básico? Lo básico se hace con una placa de presión de madera y con un slime. ¿Vale? Casi todos nos van a pedir este, que es el básico, pero algunos cambiarán, depende de según su función. Así es que para este, ya sabéis, hacemos el básico, el básico lo transformamos en el amarillo, el amarillo para hacer este. Simplemente este lo que hace es activar el correr, ¿vale? Pasas por encima y te activa el correr como si le apretaras tú al 6, pero no le tienes que apretar, simplemente, pues eso, te activa correr. No tiene nada más. No es muy útil, pero bueno, ahí está. Luego tenemos este siguiente, que es el que mata. Vamos a mirar el crafteo. El crafteo es con un cactus y una placa de presión de piedra. Pero con el básico. Ya sabéis, el básico es una placa de presión de madera con una bola de slime. Es algo difícil de conseguir porque las bolas de slime, ya sabéis, que sí, no, sí, no, sí, no, y como es, no es muy de tener a saco a grandes cantidades. Pues bueno, es un poquito más complicado a la hora de hacer este tipo de cosas, pero ya sabéis, merece la pena. Como le voy a meter al máximo, vamos a saber todos los pros y los contras que tienen estos mods y ya sabéis, este, de momento, vamos bien, caminados, menos dos placas. Ahora veréis por qué lo digo. Ah, si me lo voy a enseñaros. Mata como si tocaras un cactus, ¿vale? Simplemente es así. Vale, este siguiente es del agua. Se supone que tiene que generar agua, pero no genera agua. ¿Por qué? Porque no funciona. Vale, nos vamos aquí y tampoco tiene crafteo, o sea que no funciona. Vale, la idea la tienen ahí, pero no sé, no funciona. Vamos a ver el siguiente. El siguiente es un explosivo, ¿vale? Como bien ponen en el cartel, así es que hay que andarse al lor con este. Y simplemente con TNT debajo, una placa de presión de madera arriba y con arena hacia los lados con la placa de presión básica, la jump pack, ya lo tendríamos. Es un poquito elaborado porque para hacer esto también se necesita lo suyo. Pero bueno, son placas de presión que lo destrozan todo, ¿vale? Ahora lo veremos, si no se me olvida. Ahora lo veremos. Y es que, bueno, ¿acabaré muerto o no acabaré muerto? Depende. Vale, vamos a mirar el siguiente. El siguiente es este, que es la placa de presión de color de hueso. No os la voy a enseñar porque estamos en la versión 1.10.2 y este da craseo. ¿A qué me refiero? Si cae un animal encima, si le disparas con una flecha, el juego se crasea, pero no se puede recuperar. Así es que tendrás que volver a hacer otro mundo nuevo, ¿vale? Por eso digo que este es mejor no enseñar ni el crafteo. En otras versiones puede ser que funcione, pero en la 1.10.2, que es la que estoy enseñando el mod, no funciona. Vale, tenemos el portal a Lend. El portal a Lend es algo más complejo porque tenemos que hacer esta placa rosa y luego conseguir los ojos de Lend. ¿Cómo se hace la placa rosa? Pues vamos a mirarla. Tenemos aquí, la placa rosa se hace con una placa de estas que te quita el daño por caída, que ahora lo veremos a continuación cómo se hace, y con la manzana dorada y tal. Vale, cuando ya lo tenemos ya podemos hacer este, que luego le ponemos los ojos de Lend y ya podemos hacer esta placa. ¡Placa, placa! Es un poquito compleja, todo hay que decirlo, pero veis aquí tenemos la placa de presión por daño por caída, ¿vale? Que es de la siguiente manera. Tenemos una placa de presión de metal pesado, que es la que se hace con dos lingotes, y luego arriba la lana. Simplemente, ya sabéis, con esto se hace la placa de presión, que es como la de madera, pero con lingotes. Entonces, cuando ya tenemos esta, ya podríamos hacer esta, ¿vale? Cuando tenemos... a ver... no... Cuando tenemos esa, que es la de la derecha, la de daño por caída, ya si le ponemos esto y esto, ya tenemos esta, ¿vale? Que es la que nos permite hacer esta. Que es un poco complejo, porque unas tienen uno básico, otras tienen otro básico, y otras usan otro básico. Ya lo veremos más adelante. Esta, que es daño de lava volcánica, vamos a mirar cómo se hace. Esta se hace con el básico y con polvo de blaze, o con una placa de presión de madera y con el magma. Este es más complicado. Así es que es más recomendable este, dentro de lo que cabe. Ambos crafteos hacen el mismo, ¿vale? No hay mucho. Este no es muy complicado, la verdad, y la verdad es que va bastante útil para hacer un cerco alrededor de tu casa, ¿sabes? Y que no te lleguen los zombies y todo eso, ni los creepers, etcétera, etcétera. Vale, aquí tenemos el básico. El básico simplemente es el jump pad, que es el que te hace saltar 5 bloques de altura. Los 5 bloques son hasta llegar de pie, ¿vale? Si pones otro bloque más ya no llegas. Así es que hay que tener eso en cuenta. Simplemente llegas hasta 5. Y es el básico. Este es el básico básico de todos. El number one. Vale, luego tenemos este, que sería el de 10 bloques, que el de 10 bloques se hace tal que así. Hacemos el básico, bola de slime arriba, placa de presión de piedra abajo. Y con eso ya tendríamos este, que son 10 bloques habilitados. Más o menos se puede decir bloque a metro. Más o menos, ¿vale? Y es habilitado. O sea, al rojo se te queda justo por debajo de los pies y puedes subir sin ningún tipo de problema. Luego tenemos este, que es el salto 16 bloques. Vamos a mirar cómo se hace. Creo que es este. Sí. Se hace con el segundo. Si no me equivoco, sí. Se hace con el segundo, con el de 10 bloques, pero con bola de slime y el de oro. ¿Vale? Lo voy a dejar bien. No sé si se ha visto bien. ¿Vale? Se hace con el de 10 bloques. Que es este de aquí. Con este de aquí ya podríamos hacer este de aquí. Con este de aquí podemos hacer este de aquí. Con este de aquí podemos hacer este de aquí. Esto va tal que así. Luego tenemos este, que es el portal al nether. A ver, se me está haciendo de noche. Venga, va. Que se haga de día, por favor. Vamos a ver. Vamos a continuar. Si nos dejan en paz. Este es el portal al nether. El portal al nether se hace tal que así. Se hace con el básico, un mechero arriba. Y con oxidiana por los lados en forma de U. Y atenderíamos lo que viene siendo el portal. ¿Vale? Que es este. ¿Vale? Vamos a ver el siguiente, que es el generador de vida. Generador de vida. Este está cheto. Y ahora veis por qué. Hacemos el básico de daño por caída. El de metal. Es el básico, pero con metal. Y ya sabéis. Si le ponemos la manzana abajo y el tinter rosa. Hacemos el de regenerador de vida. Que es este. ¿Y por qué está cheto? Pues por esto. Porque lo puedes quitar. Llevarlo encima. Te vas a cualquier sitio. Estás ahí de batalla con la peña. Pim, 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 pum. Lo pones y te regeneras la vida. Lo vuelves a quitar. Lo vuelves a quitar. Y te pidas. Pum, pum, pum. Te vas a otro sitio. Y así sucesivamente y te regeneras la vida. Vamos, que tienes vida infinita. Como aquí que dice con esta mierda. Esto está muy cheto. Muy, muy cheto. Luego este. Genera lentitud. Vamos a mirar cómo se hace el crafteo. Es el básico. Arena de almas. Y una de metal abajo. De lingote. Y este lo que hace es. Te ralentiza un huevo. ¿Vale? Todo lo contrario a este último. Que este último genera velocidad máxima. ¿Cómo se hace? Genera velocidad máxima. Pues tenemos el jump pad. Que es el básico. Una pepita de oro arriba. Y una de arcilla abajo. Y ya haríamos el hiper rápido. Este por ejemplo. Si tienes pasillos muy largos en tu casa. Va de perlas. Para llegar de una punta a la otra. Muy rápido. No por tener más. Te hace llegar. Más velocidad. Sino que simplemente. Pues eso. No paras. ¿Vale? Así que nada chicos. Espero que os haya gustado. Si ha sido así. Darle un like. Y comentar. Si tenéis alguna duda. Y nos vemos en el próximo mod. Un saludo. Y... Chau chau. Chau chau. 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 Gracias.